¡Ya! ¡Ya! ¡Bienvenido! ¡Vamos de YouTube a un nuevo video de este bonito canal! ¡Aventuras Sb, papá! ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? Bueno, seguimos con la sorpresa más aquí va este... Y ahorita vamos a ser felices a un integrante más... ¡Aquí es! Que se va a convertir en un integrante más oficial del Salvador... ¡De Aventuras Sb, papá! Y somos salvadoreños, papá! ¡Salvador! ¡Felicidades! ¿Se llama Aventuras Sb, papá? ¡Ajá! Como dijo Glenda, pues la felicitamos también porque... Ustedes sabrán de que aquí... Bueno, con todo mi respeto a los suscriptores... A veces también no depende solo que de ellos... Que porque nos atengamos a que los suscriptores van a votar... Que nosotros nos quedemos... También tenemos que poner de nuestra parte... Los suscriptores votan una parte, digamos... Opinan una parte... Y este... Y este... Lo que termina es producción... Porque aquí... Este... Ve toda la realidad uno va... Como es el comportamiento y todo... Es muy importante que los suscriptores apoyen a cada uno de ellos... Ajá... Están a prueba y los sigan apoyando nosotros... Y que ellos les echen ganas también... Porque... Poner bastante uno de su misma parte... De lo que uno trae para trabajar... Y vean... Usted qué... Usted qué sintió, Caro, cuando yo le dije que era... Bueno, yo me sentí muy emocionada... Y pues... Increíble... De trabajar acá en un canal... Yo me siento feliz y contenta... Y a compartir aquí con todos ustedes... Muchos... Muchos... Muchos suscriptores... Decían que usted ya era integrante... Este cabrón... Fíjate mi chaval... Usted ya era integrante... Supuestamente ellos ya... Este... Usted ya era integrante oficial... Ajá... Pero... En la realidad era no, eh... No... No, todavía no... En la realidad era no, dice Alba... En la... En realidad no era integrante, pues... No, pero... Bueno... Qué pasó... Pero siempre... Fresco, fresco! Fresco, por favor! Ahorita es Färdese! Vamos, LeBrigol! Vamos a dar un saludito... Muy especial... A ver, a nuestro amigo... Elías Turnal y a Javier Quilleras. ¡Saluditos! Y a un amigo que es Anonimo... A esos unidos, saludos y bendiciones a共 the spider! ¡Saluditos! Bueno, esta persona... que ha calificado para ser parte de Aventuras S.B. ¿Nos pasamos al frente? No, este se ha caracterizado que este ha venido con todas las ganas, con todos los poderes dijo, con toda la emoción. Y cuando yo me puse a hablar con esa persona, se sintió los ánimos que tenía para entrar en el canal. Exacto. Y eso es lo más importante, que empezar con el ánimo. Con el autoestima arriba dijo. Ajá, y que esa persona, desde la primera vez que hablé con él, se sintió pues, se sintió que quería trabajar con uno. Usted sintió las ganas que tenía de echarle ganas a eso, al proyecto que estamos sacando adelante. Cuando estaban entrevistándolo, se sintió el poder. Se sintió el poder. Se sintió el poder. Ahí se vio la energía que él traía. Porque no podemos decir quién es. Persona he dicho yo. Una o una. Una persona. Una persona. Porque ya somos seres. Puede ser mujer o varón. O varona. Pero lo bueno que sí, la verdad que... No, yo creo que le han echado ganas a los muchachos, pero como te estaba diciendo ahorita, un 50% del apoyo que los suscriptores dan, y de la otra parte de producción, el que se encarga porque él es el que ve cómo se trabaja acá. Exactamente. Ah, sí. Era hombre. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué están callados? ¿Qué pasó? Hoy la traemos de alegre, de alegre, papá. Yo solo mandé un saludito a todos los amigos que ven nuestros videos. Gracias ahí por sus lindos consejos, sus comentarios. Que Dios los bendiga a todos porque la verdad es embarazada. No, 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 no. Que Dios, que lo que Dios la vi a descargada le dijo eso además tal vez lo que Enleta venga le dijo, i ah, y dis lind�� y desfuelle que vadá lo que yo venga le dio, ajá porque ahora después viene el vómito y todo eso, y menos la di fie... bueno este es después de ese comercial va que los tiramos ahorita este vamos a hacer pasar a este a mayerly silvia jonathan benjamin y eduardo enfrente bueno mayerly quisiera usted con 20 mil dólares bueno una persona de ustedes este ha cumplido los requisitos ya y pues a los demás que como solo se va a elegir uno solo se va a elegir uno decirle que le sigan echando ganas chicos no se vayan a desanimar por decir pues a mi no me eligieron sino que eso que los motive también a poner el tiempo acuérdese que si este después que sean integrantes este produccion se compromete a comprarle la camisa wow ya van a andar ellos también los mismos si bienvenido a usted hasta la edición esta la va a comprar la produccion va a ir al público a checar si porque a la carola esta sirviendo de mucho si en eso dije que me va a comprometer bueno a mi me preció 20 mil dólares así que al carro quiero jajaja 20 mil dólares me dijo te sentís con derecho pues si ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? con que se siente con derecho sobre vos no la pañaleta tuya no la la mía jajaja jajaja ¿qué se limpió la chaca 3 veces? 3 veces ¿qué sonaste la nariz? estaba ahí bueno esa persona esa persona también este a vos se limpió su bebé ¿Nahún? ¿esa persona también fue apoyada por el amigo machote también va? Esa persona yo le comenté Y me dijo Nahum está bien hermano Y pues démosle para adelante Entonces esa persona fue también apoyada por el amigo Machu Está bien Porque según La camisa esa iba a ser para Yochi Pero lastimosamente Yochi agarró otro camino Ella sabe lo mejor Entonces el próximo De recibir esa camisa es Vamos a los redobles ¿Será Silvia? ¿Será Eduardo? ¿Será Jonathan? ¿Será Paulito? ¿Será Mayer? Vas a conseguir uno de mentiras Jajaja 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 Más que deje el pie Que el que me trajo el hermano a Pozo Que jura lo que le hubiera dado ¿Qué pasó? Jajaja 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 Bueno Nahum Jajaja 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 Quiero ver Quiero ver Quiero ver Jajaja Jajaja Quien de las 5 será? Jajaja Jajaja De las 5 personas De las 5 personas Cuando dijo aventuras deliciosas Jajaja Jajaja Aquí esta mil Jajaja Por si no lo lee muy bien usted Y no se recuerda dice aventuras de sebeba Aventuras de sebeba Jajaja Jajaja Bueno esa persona es Nada mas y nada menos Cabalito ese ¿Quién? Ese que le toca O esa O esa Esa o esa A la 1 A la 2 Y a la 3 ¿Quién es? No se ¿Quién? 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 Jajaja Jajaja No es algo brusco Jajaja Suspenso hombre Suspenso Jajaja Solo Solo va a faltar la La musiquita aquella Jajaja Jajaja Quiero ver Quien es este Quien es ella Quien es él Esa persona se caracteriza Por ser Jajaja Yo Quiero ver Aventurera De Aventura SB La persona es ¿Quién? 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 Esa persona Fue muy ¿Quién? 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 ¿Quién es? Muy animada Y este Y le puso chispa Desde la No, de la primera vez ¿No? Desde la segunda vez Se vio el entusiasmo El esfuerzo El esfuerzo que hizo Se adaptó ligerito Ligerito Aventura SB Y esa persona es ¡Ele! Esa persona me dijo una vez Yo quisiera quedar en Aventuras Pero a ver si voy a quedar Dijo ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Me dijo Esa persona Ojalá que quede Me dijo Yo le estoy rogando a Dios Me dijo Para que yo quede Me dijo Quisiera adentrar Me dijo Porque me ha gustado La familia Que ha dado el punto Ha dado el punto Porque la verdad ¿Y esa persona es? Digamos Cuenten tres ¡Caro ya viene! ¡Caro ya viene! ¡Caro ya viene! ¡Y tres! ¡Yonatan! ¡Caro ya viene! 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 a mi machote que en serio no me la esperaba joder no me la esperaba en serio no me la esperaba hey como se siente Lapa se siente Lapa se siente Lapa decirle al amigo machote que en serio no me la esperaba muchas gracias para mi fue algo así de previsto en mi mente siéntale sincero pensé que hablaban de Mincho y cuando me llamaron a mi hijuela no sé me quedé así me quedaba de lado abrazalo no abrazalo no abrazalo no abrazalo no miren la verdad para que te pase el susto a los suscriptores primeramente darle gracias a Dios y a los amigos suscriptores que han dejado su bello comentario apoyándome en serio muchas gracias al amigo machote también agradecerle no solo a él también agradecerle al amigo Pedro Pérez que también como pudieron notar también ha tomado un cariño hacia mi persona muchas gracias en serio se lo agradezco enormemente y pues quiero que invitar a la Mayeli a Silvia, a Micho y a él por aquí adelante va algo le va a decir aquí es que él ya le dio doctrina al apóstol para que él se pueda no no decirle a ustedes o sea como pueden ver yo no me lo esperaba prestamos un ratito así pueden estar con ustedes por favor echenle ganas sigan con todo de lo mejor en serio yo no me lo esperaba fue algo de previsto lo quiero mucho y que ya se va pues jajaja y ahorita aclarando lo querido que Jonathan ya no sos Tatiana la lagarta jonathan 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 ay muchas gracias en serio ya se va pues jajaja ahora es parte de lo que están a prueba ahora es parte es que todos somos una familia todos somos una familia o sea yo lo que quiero es que van a pensar yo me lo pongo al igual que todos jajaja el es el es el es subdirector jajaja y la otra sub-sagenta y la otra sub-sagenta no yo creo que a lo que jonathan se refiere a la maya él se refiere a él ah jajaja y como ya lo ha hecho hasta ahora creo que ha hecho mucho esfuerzo bueno este puede llevar a Martínez que no sos Tatiana no que jonathan ¿puedo decir algo? si pues la verdad pues felicito a jonathan porque él le echó ganas desde que cuando él le vamos a meter en la cámara cuando ciertas personas le dijimos que si quería trabajar él él se le notaba desde un principio yo lo apoyo y apoyo a todos los demás que le echen ganas gracias y que muestran lo que ellos tienen porque ellos tienen más para poner de su parte de ellos se les da de cámara a ellos se les ha visto que tienen chispas pero a veces no lo no lo afrentan en frente de cámara y eso es lo que les quiero decir échenme ganas porque ustedes traen y tienen como para comer ya les dije que me ha preso un rato me llevo para poner de su mano y ánimo allí agradecerles a todos nuestros amigos que nos siguen apoyando gracias que los apoyen a ustedes que están aquí a predicarle mi coro lo mejor yo creo que quiero también felicitar me felicitarte ir a... he la nombranza la verdad yo hemos sido con Carós grandemente así que igual decirle a cada los muchachos que le sigan poniendo ganas como lo dijo claro que trae igual agradecerle a todos los amigos de producción también si a mí también me dieron una gracias gracias al amigo machote y yo lo que les quiero decir a los demás que éste que hay que echarle más ganas hay que echarle más ganas porque porque también le ha echado ganas no ha dicho no sino que él dice no puedo pero yo le adentro cuando dijeron que tenía una persona que le iban a entrar otra camisa saben quién pensaba yo pero vaya otra otra cosa van no se sientan mal porque éste siempre van a ser parte de familia aventura sb y este y producción se compromete a entregarle la camisa cuando ya sean oficiales por qué dentro junto conmigo yo entré junto con jonathan y desde el primer día que nos vimos nos llevamos súper bien y él sabe que yo lo quiero mucho y pues felicidad gracias gracias en serio te felicito te felicito jonathan y adelante y adelante oíste con todo espérate 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 y felicidades porque soy oficial pues aquí de aventuras se van a rodar pues yo se que nunca nos imaginamos que te quedara pero igual felicidades jonathan que Diosito pues tiene más así, energía igual que nosotros pues aquí en nuestra misa su amistad que tienen ayeli y Jamincho también, osea yo también la vamos a echar ganas y espero amigos suscriptores siempre no perder la fe también igual que nosotros perder la fe de que nos vamos, bueno más adelante tal vez si Dios nos permite como dijo el amigo machote este, Nahum como dijo el amigo machote de ellos si hay que dijo? dijo el, si Dios provee? si Dios provee el se la va a donar a ellos también va? el se la va a patrocinar, gracias si es que no hay un patrocinador antes antes, bueno gracias amigo machote ahí que estén pendientes los amigos, si miran que desclasifican pues no si van a, vamos a tener una sorpresa más adelante de parte del amigo machote y sigue la sorpresa del amigo machote ahora los vamos a ver con esta emoción, los vamos a ver en un próximo vamos a ver en un próximo